¡Ey! ¡Qué! ¡Pasararía! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Estamos en el segundo juego de esta trilogía Uncharted The Nathan Drake Collection Y bueno, pues hace bastante tiempo que subí el primer juego La idea era subir el primer juego, meter una serie entre medias y subir el segundo Pero claro, no ha podido ser Las circunstancias han sido las que han sido Han salido otros juegos diferentes, otros juegos nuevos A los que le he dado prioridad Y bueno, pues este se ha ido retrasando hasta este punto En el que vamos a subirlo, ¿vale? Que es ahora, vamos a subirlo ahora, ¿vale? No sé cómo subir este vídeo Fecha 23 de mayo, creo que lo subiré Estoy grabando esto el día 21 Y nada, pues comenzamos con Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Como decía, hace muchísimo tiempo que jugué el primer juego Vale, entonces Voy a tener que readaptarme, ¿vale? Voy a tener que adaptarme de nuevo a A la forma de jugar, ¿no? De Uncharted Y bueno, pues vamos a comenzar con Uncharted 2 El Reino de los Ladrones Remasterizado, por supuesto En esta colección De PlayStation 4 Y comenzamos Ya Vale, aquí yo creo Joder, es que hace que no grabo un Wallthrough Aquí quiero que yo me silenciaba, ¿no? Cuando había cinemáticas y tal Creo que sí Voy perdidísimo, tío Hace que no grabo Wallthrough Bastante tiempo, ¿eh? Pero al final, poco a un mundo bestioso No tenía que contar nunca Porque no había diálogos Había cinemáticas y tal Pero diálogos no había nunca Vale Bueno, pues esto es Esto es lo que hagamos Nueva partida Historia Y vamos a jugar en dificultad normal Ya vimos que el Uncharted 1 Era un juego así, ¿cuánto? Uncharted del tesoro de Drake Y por lo visto un Uncharted 2 Pues no es un juego mucho más largo, la verdad Vale Como decía, hay que adaptarse un poco a las mecánicas y todo eso Marco Polo En su derecho de muerte miente 124 Hace un tiempo ya de eso Todo empieza ¿Qué me pasa? Esta sangre Es mi sangre Estoy sangrando un montón ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Wow, menudo aliado, ¿no? Entre la espada y la pared Pues esto empieza ya Vale Estamos aquí Esto es un tren, ¿no? Es un mago de un tren Eh... ¿Hola? ¿Cómo subo? ¡Hola! Queridos amigos Se me han olvidado los controles ¿Me los explicáis un poco? Vale Saltar a escalar a la X Vale, yo le estoy dando a la X No me hace ni caso Vale, apuntar, disparar soldados atrás Interactuar al triángulo Combate cuerpo a cuerpo a cuadrado Círculo para cubrirse Vale, vale Más o menos Más o menos pillamos aquí un poco todo Vale ¿Y ahora qué hago? No, no sube Vale, ojo a eso ¿Dónde, dónde me engancho? No, no subo No, no, no me da opción de subir También te digo Claro, si es Subes y donde te vayan a más ahí Es complicado, supongo Vale Vale Vale, vale, vale Pues bueno, volvemos en chat Volvemos a Al parkour Un poco, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Muy bien No sé cómo no le ha dado Pero vale Me parece correcto Vamos a subir por aquí Saltamos Eh, sube por aquí Vamos Vale, 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 vale ¿Qué habrá pasado, tío? Supongo que nos harán un palacio aquí en algún momento A ver, qué casualidad que pasan todas las rocas y no nos dan, ¿eh? Vale Tira, tira a Nathan Tira a Nathan Que, madre mía Nathan que está medio muerto Está aquí escalando Le da igual estar desagrando No sé ni siquiera muerto Muy bien, muy bien Joder, ¿en serio? Eh, mueve la dirección en la que quiere saltar No sé en qué dirección quiere saltar Ah, vale, muevo solo en esta dirección, vale Estoy dando la galante de atrás Y no, simplemente tenéis que ir en la dirección en la que quiere saltar Vale, venga, échate por aquí Subes ¿Y qué? Salto aquí, ¿no? Vale Estamos ahora mismo escalando todo esto ¿No subes aquí? No, nos subes aquí Vale, nos agarramos por aquí Vale Está una cosa interesante, ¿eh? Vale, sin duda Tío Nathan no parece caer, ¿eh? Supongo que tendría que bajar por aquí, ¿no? Sí, subir no, subir no, subir Bueno, no vamos a subir por este... Por este lado Antes se ha soltado ¿Se ha soltado otra vez? No lo sé Lo veremos en unos momentos Ah, muy bien Está a punto de caer en el baño Muy guay todo Muy guay todo, ¿verdad, Nathan? Sí Se va a salvar Con poco realismo Pero se va a salvar Es un juego, no tiene que ser realista Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y justo ahora cuando lleguemos Se cae Esto es mítico, ¿eh? Esto es mítico Ojo Lo avanzamos un poco si es que se va a caer Sí Se cae esto es mítico Se cae esto es mítico Se cae esto es mítico ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Pues que... Sinceramente creo que yo lo he estado dando a correr, ¿eh? Yo estaba... A ver, yo estaba viendo que no estaba corriendo Pero bueno He pensado que no estaba corriendo Porque está medio muerto Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Estoy impresionando este string, ¿eh? Vale, me ha llegado un poco Uf, no he llegado, ¿eh? Ya No he llegado, ¿eh? Con lo que nos ha enseñado Bueno Hemos cumplido Bueno Ha hecho mal Vale, esto es un flashback, ¿no? Debería ¿Me invita un trago, marinero? ¿Harry Flynn? ¡Eh! ¿Qué demonios haces aquí? Te andaba buscando, colega Uh-oh ¿Debo alegrarme o preocuparme? Ambas cosas Ven Tengo un trabajito ¿De veras? Un cliente está dispuesto a pagar una pasta gansa si le conseguimos cierto objeto Te escucho Dale No te va a gustar Ah, no No, estás flipando Espera Escúchame, Unslin Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar Y que una lo consiguió A duras penas No puedo hacerlo sin ti, Drake Eres el único que lo ha logrado Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos No, 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 no Para tres Más bien Cierto Así que hablando del rey de Roma Chloe Fraser Nate Drake Nathan Drake Hola Harry Chloe es una de las mejores de su sector Cuidará bien de nosotros Seguro Vale, mirad Lo tengo todo pensado Entramos por la alcantarilla Pinta genial Así llegaremos al patio Desde ahí escalamos el muro Corremos por el tejado Y bajamos en la sala de exposición Pan comido ¿Y para qué? ¿Tanta molestia? ¿Te preguntarás? Pues no, pero continúa ¿Eso es una lámpara? Sí No vale nada No lo entiendo Ni nosotros tampoco Por eso hemos venido Me parece que trabajáis para un chiflado A padre A padre, a Maceo y a mí Nos robaron los mayores tesoros ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí Hasta ahí llegamos También entendemos eso Por desgracia El resto no tiene sentido Espera Así que para que no cayera En malas manos Oculté mi gran pesar En el lugar más inverosible La luz del gran Khan Acoge el destino de los trece ¿Te das cuenta? No tiene sentido Se está refiriendo A la flota perdida Sí ¿Me explicáis qué pasa? Marco Polo Dejó China Con seiscientos pasajeros Y catorce barcos cargados Con tesoros de Kublai Khan Pero llegó a Persia Un año y medio después Con un solo barco Y dieciocho pasajeros El caso es que Registró cada detalle de su viaje Pero nunca contó Qué sucedió con esos barcos Y con sus pasajeros Así que aquí En alguna parte Hay trece barcos cargados De tesoros listos Para ser encontrados Sí Y eso Es lo que busca tu cliente Mira esta lámpara Está cubierta por inscripciones En Mongol Debió de ser un regalo De Kublai Khan La luz del gran Khan Acoge el destino De los trece Marco Polo Ocultó algo en esa lámpara Algo que apunta A la ubicación De la flota perdida Así que Se la vamos a pegar Al chiflato Pues claro Socios ¿Qué demonios? ¿Qué podría salir mal? Ojo, eh Muy interesante todo esto Vale, muy interesante también salvar la vida Que no sabemos qué ha pasado aquí Eso era un flashback Pero aquí ahora mismo estamos En medio de una zona nevada Ha habido un accidente de tren Han caído un par de vagones Casi morimos Me estaba echando atrás A ver si iba a caer el árbol o algo No, no, parece que iba a caer Pero no cae Bueno Ahora mismo no entiendo nada Ahora mismo creo que no es momento de entender Es momento de ir tirando Ir tirando y es que pasa Estaría bien encontrar ayuda, eh No sé si va a ser posible Estaría bien encontrar ayuda Un arma Malo Vale Pues como siempre Un tirito Y a seguir Un tirito letal Y alguien que venga a atacarnos Eso era música de Eso ha sido el sonido de De que haya alguien aquí, eh ¿Cómo que está vivo? ¿Quién hay aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Serán los que trabajan para el tío ese? ¿De el que estábamos hablando antes? ¿El chiflado? Vamos a ir con calma ¿Por ahí arriba? Sí Sí, o... A lo menos eso parece Joder, tío Sube, sube Cierra ahí No veo nada, tío ¿Por qué sigue subiendo? Así, joder Tío, es que estos ángulos de cámara A veces no te dejan visibilidad Mira, te llegas a caer Ni están haciendo gilipollas Y me habría cabreado Aquí, nada De momento, no No, no No van a estar por aquí No hay nada que hacer aquí, entonces ¿Por aquí? No sé por dónde eres ¿Eh? Primero el tesoro No sé, está muy bien el tesoro Está muy bien el tesoro, pero... ¿Dónde es? Tiene toda la pinta de que es por aquí arriba Pero por aquí arriba la puerta esa está cerrada Y no, no parece que haya otra salida por ninguna parte No... No sé, no parece que sea por aquí No parece que sea por aquí ¿Por dónde puede ser? ¿Aquí abajo? Vamos, es que... Vamos, tiene que ser por aquí abajo porque no hay otro camino posible Bueno, no sé si será por aquí abajo, pero por ese camino no Vamos a ver, me estás tocando los huevos, ¿eh? A ver, a ver... A ver... Porque me voy a empezar a calentar, ¿eh? Voy a tardar muy poco en empezar a calentarme Tercera vez que subo aquí ¿Alguna conclusión? No No ¿Y si giro para otro lado? ¿Qué hay por el otro lado? Por el otro lado tampoco hay ninguna salida Ni hay nada ¿Por dónde he llegado yo hasta donde estaba antes, tío? ¿Dónde estaba yo antes? Por aquí no es Por aquí no es, por aquí no es porque hay una pareja invisible A ver, yo he llegado saltando desde aquí, ¿no? Saltando desde aquí Por aquí por el otro lado no he dicho que no es Es que por el otro lado no es porque no se va a usar Voy a dejar de perder el tiempo y voy a buscar por dónde es Increíble, primer episodio de Uncharted 2 No tengo ni idea de por dónde es Es maravilloso Eh, flipo No, flipo, en serio ¿Qué hay que subir? ¿Es aquí? ¿Hay que saltar? Os juro que no, 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 no se No he caído No he caído Hay que saltar Ya está Pero tan simple como esto Impresionante Y todo, y todo, y todo Para volver a caer, tío Hostia Venga, hasta luego Flashback Hola Vaya, y los preliminares ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí, pudiste avisarme ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual No ha sido precisamente fácil encontrarte ¿Sabes? Mira quien habla de fácil No estarás celoso No olvides quién dejó plantado a quien No tienes derecho a tener celos Un momento, Chloe Si te ha de sentir mejor Mi relación con Flynn es estrictamente profesional ¿De veras? Más o menos Cuando descubrí que se traía algo interesante entre manos Pensé que te gustaría participar Y estar informado ¿Cuál es el plan? Lo que dijimos Damos el palo Encontramos los barcos Y pillamos el tesoro ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes Y tú y yo Desaparecemos Juntos Esta vez Ya veo Hasta entonces No debes saber nada Se va A cabrear No se va A enterar Créeme Ojo Nathan 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 Bueno Pues echándolo Vamos a la cosa Como aquí Que estaba casi muriendo Estas situaciones Realmente diferentes Bueno Sigue con vida No puedo decir cuánto tiempo va a seguir así Por el momento sigue con vida ¿Verdad por aquí? Pensaba que sería por ahí Ya, ya, ya Vamos a empezar ¿O qué? ¿Dónde me tengo que enganchar? Eh, daba la sensación Había visto yo esto amarillo Pero daba la sensación De estar mucho más lejos O al menos A mí me daba esa sensación Por ahí abajo, ¿no? Sí Es por ahí abajo Vale Pues Pues nada Pues hay que ir viendo Las cosas Hay que ir viendo las cosas ¿Ahí hay algo ahí detrás? Tenía toda la pinta Voy a regresar por eso Porque tenía toda la pinta A ver algo ahí He visto que había un caminito Hacia atrás Podría dejarlo ahí Porque total No voy a conseguir Todos los tesoros ahora Pero bueno Especcionar Vale Pues tenemos Esto Y esto Vale Pues llevamos un par de tesoros No sé si he cogido Todos los que hay ahí Hasta ahora Pero De momento llevamos a esos dos Si escucháis un avión No es un avión Es mi play Está en modo avión Vale Pero no es un avión Bueno No para de pegársela Bueno Vamos a cubrirnos Gracias Nuevo plástico Cuatro meses antes Vale, ya nos dan fechas ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma No las necesitaremos Solo por si acaso es todo Flynn, solo son guardias de un museo Y conocemos todas sus rutas de patrulla relaj ¿Que me relaje? ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas Para que nos pudramos Eres consciente, ¿no? Más que tú Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas Pero a mí no No podemos permitirnos errores Y así será Hemos llegado Por aquí Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré sobre la marcha No podemos meter la pata con esto Yo no meto la pata Yo improviso ¿Ah? ¿Así lo llamas? Sí Soy versátil ¿Versátil? Un capullo arrogante ¿Ves? ¿Qué te decía? Ese pasadizo nos llevará justo bajo el museo Tenías razón, es verdad Tienes que tener más fe en mí, colega Vale Por ese de ahí Me voy yo Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición Pero nos verán con los reflectores encendidos Ya hablamos de eso Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio No habrá luces Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo ¿De acuerdo? Vale Basta de chachara Al lío Nos vemos en el otro lado Esperaré impaciente Ahí vamos Allanamiento de mora Capítulo 2 Bien Vamos Bueno pues, vale Parece que vamos a poder jugar, digamos, en el presente y en el pasado En el pasado, digamos, que es esto Que ha ocurrido hace cuatro meses Es como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí ¿Cómo me habías dicho? Tío Ahora Vale Sube, vamos, Nathan Yo fin no te lo haré en tajar Espera Algo hemos hecho mal Habremos girado en algún sitio que no debíamos ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí Estamos dentro Dentro con Flynn, ¿no? ¿Qué? Dentro con Flynn No entiendo Ayúdame a subir Vale Ahí viene Gracias Bien Y desde aquí Vale, está subiendo directamente ya por los ladrillos Bueno, pues perfecto Falta poco ¿Preparado? Sin valor no hay gloria Esa frase me suena, tío Sin valor no hay gloria ¿La frase qué es, tío? Tiene que ser de ángulo 100% Ya está Ven ¿Y ahora qué? Por aquí no tiene pinta de que sea ¿Por dónde es? ¿Por allí? No sé si es por allí Pero he visto aquí creo un tesoro Eso me lo voy a llevar Y después, vale Hay unas escaleras ahí Pero por aquí arriba No hay triángulos Anda, mira Esto es nuevo, ¿eh? O al menos a mí no me suena Deseo yo el que Ayude a alguien a subir Sí, la he tirado para ti Bien Muy bien Por aquí se llega al patio Bueno Bien Por ahí no podemos ir Si no quieres hacer partes pellejadas Bien Tiene que haber una válvula de cierre En alguna parte A ver si encuentras el otro Bueno, no sé si el modo Pero Sí que voy a encontrar un tesoro Que hay aquí Eso sí que lo he encontrado Lo otro lo buscamos ahora ¿Vale? En fin Plink ¿Qué me ha dicho? No sé qué me ha dicho Voy a subir Creo que hay que quitar Hay que cerrar esto Vale, sí Tenía toda la pinta Que había que cerrar algo Vale ¿Ha saltado de aquí a allí? Ah, vale, vale Hay que estar esto en medio Si no es que no me encuadraba a mí Vale Vámonos por ahí Mira, vale Para ponerse agujero Cuando estés cerca de un objeto Hombre La guardias Vale Tendría que haber una puerta aquí a la vuelta Nuestro punto de acceso Una vez hayamos pasado Sigue el plan ¿Entendido? ¿A qué echabas esto de menos? Estoy aquí, ¿no? ¿Por qué está saltando, tío? Deja de saltar Deja de saltar, tío Aquí podemos ir andando ¿A qué? ¿Algo? Otra fortuna principiante Otro de solo más Es un anillo ¿Y qué tengo que hacer exactamente? Ah, tengo que abrir aquí Bueno Cerrado Menos mal que vine preparado Sé hacer más cosas que hurgarme en la nariz Espera Hay una alarma La última vez, eso no estaba ahí Genial ¿Y ahora qué? La desactivaré si encontramos la caja de conexiones Debe de estar cerca de aquí Eh, pues sí, debe de estar cerca Estoy intentando seguir el cableado Es el cableado de este rojo Es este de aquí, ¿no? Sí Muy bien Vamos por adentro Lo tengo Para realizar algo tan sigiloso Acércate a la enemiga sin que te vea Y pulsa cuadradora Bueno, de sigiloso ha sido poco Porque hemos ido haciendo el gilipollas Pero vale Nos bloqueamos ¿Y ahora qué? Ahí está la torre Sí Pero solo podemos llegar hasta ahí Desde el techo Y no llegamos al techo Desde aquí Vamos a tener que abrirnos Paso por el siguiente patio Por esa puerta Mmm... Sí Bueno, hagámoslo Vale Sí, sí, sí Sé que tengo que dar la círcula Para poner una cubierta Vale Ahí está Fuera Tenemos que subir a ese balcón Podemos escalar la puerta por aquí De acuerdo Vale Pues vamos por aquí Si tú dices que se puede Se podrá Vamos a ir a ese parkour ¿Cómo que tengo al otro? Vale, vale, vale Le he cagado Le he cagado ahí, eh Bueno, le he cagado ahí A ver Es que tampoco podía hacer Gran cosa, la verdad Estaban de frente Vamos a ver si o sí Pero no he salido De la mejor manera La verdad Eso hay que ver Vale, llegan dos Vamos ¿A qué esperas? Yo por la derecha Tú por la izquierda ¿Qué? 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 Vale Dime que no se ha enterado a nadie No Vale Eh ¿Ahora? Hay uno ahí Y hay otro ahí Vamos a ir a por ese primero ¿No? Vamos a ir a por este de aquí primero Vamos a ir a por este de aquí primero Vale Ahí está Bien Pues para adelante Vale, caña Los episodios a ver No lo he comentado Pero vamos Ya sabéis que los Wolves En Vigrales suelen durar media hora Este va a durar un poco más Porque es el primero Y porque estamos en medio De un capítulo del juego Vale, la alarma ¿A dónde va eso? El cableado rojo Sube por ahí arriba Vale, está ahí arriba No sé si lo veis ¿Se puede subir por aquí? Vale, por ahí Por aquí sí puede subir Vale, caña por aquí Vale Y el panel lo tenemos aquí Ábrelo Y desactivado Perfecto Vale Desconectada Bien Vamos Bien Uno Dos Tres ¡Ja! Vale ¿Me tienes? Venga Venga, sí Deprisa Vale, vale Bien Date prisa Cuidado Cuidado Hay que decir Que la música por momentos Está incluso más alta que Que los audios Tío De los personajes Vale Me ha dicho que fue esa la fuente Pues esa la fuente está más Uno menos Es ahí que pasamos a él No sé si podemos pasar de él Estoy aquí pegando saltos Y nadie se entera Increíble ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¡No! Vale, me han visto Se nos ha liado ¿Esto qué? Bueno, pues esto hay que repetirlo Vale Eh, creo que ese hay que quitárselo en medio Quizá me tengo que meter dentro de la fuente Y desde dentro de la fuente golpearle Puede ser Ya que sea una Una opción Vale, quitamos este de encima Vale Bueno, llevamos un tesoro Vale, efectivamente Este hay que quitárselo así Vale Y ahora con este fuera De aquello pasamos No Madre mía Me están equivocando de botones Tío No No lo han visto, tío Increíble Vale Quitárselo en medio con la linternita Eh, eh No, hombre No jodas, tío ¿Han visto al otro, no? ¿Han visto al Flynn, tío? A mí no me ha visto, tío No jodas Jodas ¿Han visto a dónde voy? Vale, pues mira Pues ha sido más rápido eso Que esperar a que A que se muera Vale Como menos Eh, no sé si debería ir A matar a aquellos allí Porque después fuera a molestar ¿Han visto a quién, tío? Venga ya Joder Sí, por aquí no puedo ir Por este lado Porque hay unos mirando de frente Eh Hostia Hostia Lo he metido a ese, ¿no? Esto va para acá Tengo que quitar yo esto De medio, tío En serio Vale Es que hay que hacerlo rápido Porque hay que subirse Y en el momento en el que saltas ya Este se alerta Entonces hay que subir Y rápidamente golpear ¿Pero quién subes o qué? Vale Descarga ese Vale Y aquí Ahora hay que buscar el modo De llegar a esa ventana ¿Qué ventana? Hay un montón de ventanas Vale Hay que ir por ahí, ¿no? Sí, por ahí Ok Pues ahora parece que sí Lo hemos completado Antes Y antes yo creo que han visto a Flynn No a mí, tío Sí, yo he matado A la linterna Que he matado antes Lo he matado antes igual A la linterna Lo he matado a dos veces igual Vale Está por adentro Pero eso, ¿no? No, bueno, Flynn Pero venga Pero si lo tienes a dos metros, tío Y estaba mirando por acá ¿Cómo no los ha visto? ¿Y ahora qué? Llegó el momento de volver Las tornas a nuestro favor Oh, genial Las armas ¿En qué piensas? Calma, Gandhi Solo son dardos tranquilizadores No serán letales Tu conciencia se mantendrá impoluta Oh, vale Buena idea Genial Oye, un pequeño consejo Estos trastos tienen un alcance muy corto Tendremos que acercarnos ¿Alguna pega? Sé cómo se dispara, genio Vale Ojo, porque seguimos Ojo, porque seguimos Vale, se han alertado a los otros No parece Nos van a girar Sí, nos van a girar Vale Tenemos que llegar a esa pasarela Tenemos que llegar a esa pasarela ¿Qué pasarela? ¿A la arriba? Ah, vale Voy a empujar esto No sé Para tener ruedas es difícil de mover Vale Bien, esto servirá Ahora solo necesitamos un caballo Como un caballo ¿Qué dice un caballo? No sé qué dice un caballo Desde esas vigas llegaremos al tejado Si logramos subir hasta ellas Menos mal que uno de nosotros es previso Eh, ¿quién es previso? Ah Está claro que necesitan negociar Bien Pues subamos Subamos y a ver qué hacemos por ahí Venga Cuando estés colgando púsale dos para apuntar Uy, esto es nuevo, eh Creo, ¿no? A mí no me suena poder disparar Mientras estabas escalando Vale Vamos para acá Vamos Bien, bien Ya voy Creo que la próxima vez Firen ascesor Sí, buena idea Plim Claro Eh, ¿y aquí qué? Eh, espérate, espérate Vale Es que no sé si saltando desde aquí Hasta el del frente voy a llegar Pero veis, desde aquí Podemos subir aquí Vale, ya entonces desde aquí Podemos ir a la otra zona de vigas Vale Y ya desde aquí Desde esta zona de vigas No sé si hay que saltar en frente No veo muchas más opciones Vale, sí Llegamos 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 de sobra Seguramente entre Entre la zona de vigas 1 y la 2 Digamos También se podría llegar soltando Pero bueno Pero bueno Lo hemos asegurado Para evitar problemas Eh, ¿y ahora qué? ¿Pling? Ah, por aquí Vale, gracias Bien, pues eso Estamos cerca de la torre Seguimos el capítulo 2, ¿no? No, no lo pone así que Sí, vamos a interpretar que sí Seguimos el capítulo 2 Eh, vale Por aquí está abierto, ¿no? Vale Vale No me desabajo 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 Madre mía Los guardias estos No se están enterando de nada Nos estamos liando aún aquí Que flipas No se enteran No se enteran Lo cierto Cuatro guardias hay aquí, tío Son todos iguales ¡SUSH! 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 ¡Qué tengo! ¡Has engordado, compañero! ¡Ojo! ¡Pierta por los pelos! ¡Uff! ¡Recuerda! Se acabaron las... ¡Casi, eh! ¡Casi! Casi nos ve Vale ¿Qué vamos a crack? Yo lo encargo Este viene preparadísimo, ¿eh? Bien, viene preparadísimo Me voy a enchar la cuerda Hacia los lados pero a balancearte ¿Pero necesito balancearme? ¿Hay que llegar a esa zona de la derecha o como? Cuando me está diciendo de balancearme Se va por eso Vale, subimos por aquí Vale Hay que ir fuera Hola, buenas Tienes a un tipo debajo Claro, tienes a un tipo debajo lo he dicho Pero es el que acabo de tirar, ¿no? Bueno Me quizás no quería matar a nadie Ese no sé si lo has matado, lo has tirado al agua Mucha agua que haya Esa altura Esa caída, esa forma ¿Dónde es? ¿Fling? ¿Quieres subir? No, no hay que subir Ah, sí, sí hay que subir Venga, pues sigamos avanzando Hola, ¿no subes? Ah, joder, quería ir por aquí Hombre Tienes a un guardia justo debajo Sí, lo estoy viendo Ahora hay guardia Ya casi estamos Sí, pero ¿por qué siguen encendidas las luces? No te preocupes, Chloe se encargará ¿Me imaginas que Chloe nos la lía? ¿Qué sabe? ¿Llegamos hasta ahí? No sé si es por aquí, supongo que sí Si hay que ir a la torre A ver si sigue avanzando por aquí delante Parece que tenemos balas Bueno, parece que no Tengo balas ilimitadas Así que No podemos acercarnos más con tanta luz ¿Qué demonios está haciendo? Vamos, Chloe Buena chica Bien jugador Vale, pues ahí vamos Vamos para adentro, así Sin pensarlo, ¿eh? Voy a salir apuntando No creo que sirva Hay nada No creo que haya nadie aquí Tío, estoy bien preparadísimo con las cuerdas Al final se me va a dar una hora el primer episodio Las damas primero Claro Bueno Allá vamos Vale, vale Ahí está Y ahí está la alarma ¿No conseguimos abrir esta vitrina? Esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal Tranquilo, tío Voilà Vale ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, Marco Mierda Esto es la decepción del año Esto es todo No sirve para nada La luz del gran can Un momento ¿Qué haces? Es resina, arderá ¿Y? Dame el mechero ¿Es una buena idea hacer eso aquí dentro? Vamos Vaya Déjame ver Una gran marea arrastró nuestros barcos hasta las tierras remotas de Java Parece que sufrieron un maremoto Sí, junto a la costa oeste de Morneo Genial Eso lo acota bastante Mira Esta montaña tiene que ser el punto más cercano a donde encallaron Si encontramos la montaña, encontraremos los barcos Sí, buen trabajo Espera Espera Hay más Como si el océano hubiese querido zafarse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambhala La maldición de Chintamani ¿Te dice algo? ¿Shambhala? Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró a Shambhala ¡Sangri-la! ¿Estás de broma? Si la llevaban en la piedra Chintamani Podría seguir allí Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega Aquí nos separamos Espera, Flynn ¿Teníamos un plan? No Tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Venga, tírame la cuerda No seas estúpido Sí, claro Tú eres un cerebrito Pero has pasado por alto un detalle ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? No Solo quiero apartarte un tiempo Mierda ¿Crees que no sabía lo de los barcos Desde el principio? Hasta un niño lo habría adivinado Flynn, escucha Afróntalo, genio ¿Te han engañado? Ah, ah Todavía no Quiero dar a los guardias una buena ventaja Bien Allá voy Sin rincores, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Menudo perro Flynn La verdad Pues con esta Con esta traición Vamos a dejar esta primera emisión de la Encharted 2 En el reino de los ladrones Madre mía Flynn La que le acaba de liar a Nathan Nathan, ¿qué hacemos, hijo? ¿Qué hacemos, Nathan, hijo? Bueno, pues no sé qué vamos a hacer Lo que sé es que de momento Flynn es un perro Nos ha jodido vivos Y a ver qué puede hacer Nathan Para salir de aquí con vida Nada más Lo veremos en el próximo episodio Les te lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Vámonos! ¡Vámonos!